El viaje del Papa a México fue también el último de Alberto Gasparri, la sombra de los papas durante sus visitas fuera de Italia. Este elegante italiano era el director administrativo de Radio Vaticana y en sus pocos tiempos libres de los últimos 37 años organizaba los viajes de los papas. Este es el último viaje en el cual nos acompaña el Dr. Gasparri. Desde 47 años él trabaja en Vaticano y desde 37 años hace viajes. Lo digo porque podemos, durante estos días, exprimirle nuestra gratitud y también pensar en una festicholina aquí, en el reentro. Después de seis intensos días de trabajo en México, como pidió el Papa, durante el vuelo de regreso hubo una pequeña despedida oficial con recuerdos de sus compañeros de viaje. Hemos asistido a momentos difíciles, aterrizajes de emergencia, países en guerra, pero no le he visto nunca levantar la ceja, quejarse, ponerse nervioso, ni un gesto antipático. De verdad, es un caballero. Como regalo se llevó un pequeño avión de Alitalia, un llavero y un álbum con las mejores fotos de estos 37 años de viajes. Casi se puede decir que ha hecho fotobombing de los momentos históricos. Un Papa, un presidente y a Alberto Gasparri. Ojalá le guste. Naturalmente ringrazio Papa Francesco per la sua fiducia e la sua pazienza. Vi racconto un piccolo aneddoto. A novembro eravamo in Africa, a Bangui. El Santo Padre doveva incontrare i Vescovi. E io vedo che va in cappella dove non c'erano i Vescovi. Dico, ma Padre Santo deve incontrare i Vescovi. E lui mi risponde, vado in cappella per pregare la Madonna che mi dia tanta pazienza per soportare Gasparri. Ora l'ho liberato d'una intenzione di preghiera. A partir de ahora el encargado de organizar los viajes es el sacerdote colombiano Mauricio Rueda, que el Papa se encargò de presentar en público.